Mientras un ciudadano responsable se encontraba laborando la mañana de este viernes, fue Víctima de una de las tantas bandas de robos de vehículos que hay en la ciudad, cámaras De videovigilancia captaron los momentos en los que se efectuó el robo, el cual se llevó A cabo en solo unos segundos, el hurto se suscitó en las inmediaciones de la calzada de las Américas, donde gracias al video de vigilancia se pudo captar el momento en el que los ladrones A bordo del que parece ser un auto Ford Mustang convertible, llega y se coloca justo a un Costado del automóvil Toyota Camry de color azul cielo, que se encontraba estacionado, el Mustang desciende un sujeto que fuerza la cerradura del lado izquierdo y en cuestión de segundos Se lleva en el automotor y fue solo hasta que el dueño salió del lugar en el que se encontraba Laborando y fue que se dio cuenta de la pérdida